Delicioso risotto once machos, unas causitas guerrero y farfán, una exquisita jalea al ritmo de galese o un tiradito abanderado, son los platos mundialistas que pueden acompañar su mesa este sábado, súper fáciles de preparar. Lo sazonamos, echamos sal, pimienta, un poquito de crema de leche, quesito parmesano, yo le echo un poquito de perejil. Ustedes les pueden poner carne, langostinos, podría ser trozos de pollo encima, como un montado, un lomito. El risotto once machos quedó listo en 15 minutos. Otra alternativa son las causitas guerrero y farfán. Aquí los estudiantes del programa nacional Impulsa Perú, del Ministerio de Trabajo, le dan la medida exacta para que le quede en su punto. Vamos a probar. ¿La textura de la papa? Amarilla, papa amarilla, una buena pasta de jeho amarillo. Para poder amasar un kilo de papa amarilla, ¿cuánto de ají se necesita? Aproximadamente unos 200 a 300 gramos. Aprendieron a preparar estos y más platos en solo un mes, sin mayor inversión que las ganas de hacerlo. Pueden inscribir siendo personas que tengan de 30 años a más, no tengan un empleo o estén próximos a perder un empleo. Citación que es 100% gratuita, financiada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Impulsa Perú. ¡Arriba Perú! Y no puede faltar el postre. Miren a quienes tengo al lado. Farfán, Cueva y Guerrero, hechos a base de chocolate. Cacao 100% peruano. Aquel hombre es el escultor. A él le gusta hacerle los labios carnosos a Jeffrey, no sé por qué, pero... ¿Para retocarnos? ¿A cada rato? No, este... para los labios usamos más o menos la tercera parte, ¿no? 50 kilos. Para hacer estas esculturas en tamaño real, los maestros pasteleros tardaron una semana y utilizaron casi 200 kilos de cacao peruano. Pero no se preocupe, usted puede sorprender a la familia con estas mini esculturas. Es chocolate con un poquito de glucosa y cacao en polvo también. Entonces, te da como resultado que el chocolate sea moldeable, sea como una plastilina y tú puedas darle la forma que tú desees, ¿no? Así de fácil, solo recuerde utilizar cacao peruano para revalorizar los cultivos al interior del país. Esa es la otra cara del braen y de vida apoya estas iniciativas para la legalidad, ¿no? Para que esa hoja de coca sea reemplazada por un cacao buenísimo. Con estos exquisitos platos y las irresistibles esculturas de chocolate, usted tiene servido el almuerzo mundialista. ¡Buen provecho!